¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, hace... no sé, meses que no blogueaba en español Así que me pareció que era momento Estoy acá en el auto, está Lucas ahí atrás Me imagino que lo pueden escuchar Así que no estoy esperando a Dave que salga del banco Acá venimos a hacer unos mandados, unos errants ¿Cómo se dice? ¡Ay, en inglés! Pero nada, tranqui, es sábado de la mañana Creo que voy a empezar a hacer un blog en español y uno en inglés Uno de cada uno De ahora más, así que vamos a ver cuánto duro Saben que muchas veces digo, sí, sí, voy a estar, voy a bloguear más Voy a hacer más videos y eso Y después hago uno o dos y después se me van las ganas No sé, no tenemos planes, la verdad Nada interesante planeado para hoy Estoy contenta porque pude hacer mi gimnasia Uy, viene Dave, así que les sigo contando después ¡Chao! ¡Hola! Mira, miren quién está acá Hola Le gusta que le haga cosquillitas en la pasacita Miren, miren, miren Y ahora no está en la posición de gatear Pero Está muy Muy de sueño Ay, qué lindo ¿Qué pasa? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Sí 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 ¡Adiós! ¡Tú estás lindo, mi amor! ¡Cookichitos! ¡Cookichitos! ¡Ay, venís hacia mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Este niño! ¡Ay! Ahora está yendo mucho más para adelante No está, obviamente Todavía no tiene el tema de gatear 100% así Dominado Pero está muchísimo, muchísimo mejor Ha hecho muchísimo avance Muchísimo avance, sí. Si ven mis vlogs en inglés Se habrán dado cuenta de eso Ha hecho mucho avance Siempre, antes cuando empezó a gatear, siempre iba para atrás Siempre para atrás Y ahora, hace unas par de semanas Más o menos, poco más Empezó a ir para adelante ¡Ay! Cuidado, no te me vengas No te me caigas de la cama, eh No te me caigas de la cama, eh ¡Ojitos! ¡Ojitos! Así que acá estamos jugando Y en un ratito En un rato voy a... vamos a almorzar Eh... Ya tengo la comida re lista Está bastante mejor también con el tema de comer No quiero hablar mucho porque Cuando hablo después resulta que no quiere comer El niño Pero está también mejor con ese tema No sé si recuerdan que... Bueno, los chicos con síndrome de Williams tienen problemas Con las texturas Y esas cosas Y... Y no sé Y hay momentos también que hacen como huelga de hambre Digamos, bueno, a ver Él siempre toma leche o fórmula Eso nunca tuvo problema Pero... Por varias semanas no quería saber nada Con cualquier otro tipo de comida O sea, que no sea leche o fórmula Eh... y ahora Hace unos cuantos días ¿Qué hacer? Está mucho mejor con ese tema también Está comiendo más Así que... así que bueno, por suerte Mejorando Y este lunes... Oh... y este lunes Tenemos turno con la genetista Digo... Oh... porque... Nada... o sea... A ver... Es solo un... Chequeo Porque la doctora Creo que una o dos veces por año Los quiere ver a sus pacientes Para ver cómo andan Cómo están Cómo... Cómo se están desarrollando, ¿no? Y en qué cosas se están mejorando Y en qué cosas por ahí les falta... No sé... Trabajar más Y en esas cosas Así que... El lunes tenemos turno con la genetista En Orlando Así que... Es bastante lejos Es como una hora y media de... De viaje Pero bueno... Nada... No queda otra... Hay que ir... Es por el bien de él Eh... y nada... No debería ser un turno... Demasiado largo... Complicado... No creo... Básicamente quiere saber cómo está Y... Vamos a hablar de los avances que hizo Y eso y bueno... Nada... Básicamente eso es lo que vamos a hacer Pero eso es el lunes El lunes... Tengo una... Tenemos una mañana... Súper... Súper... Ajetreada... Como se dice... Tengo... A las nueve... Dentista... A las diez y media... Viene la terapeuta ocupacional... Acá a casa... Para trabajar con Lucas... Y después a las tres de la tarde... Tenemos ese turno en Orlando... Pero como es lejos... Y como uno nunca sabe del tráfico... Si hay un accidente... Y eso... Vamos a salir por ahí... Al mediodía de acá... Así que... Va a ser una mañana... Un día largo... Un día largo... Y cuando vamos a... A Orlando... Generalmente no volvemos a casa... Hasta las... Cinco de la tarde o más... Porque además agarramos la hora... Cuando la gente sale del trabajo... Y esas cosas... Así que bueno... El lunes va a ser un día movido... Así que este fin de... Espero disfrutarlo... Esta noche... Me voy a dar un treat... Esta semana... Bueno... Me salí para el 4 de julio... De la dieta... Pero como me quedaron sobras... Me quedaron sobras... Y no las quiero despreciar... Esta noche... Voy a... Voy a darme un... Un lindo... Una linda comida... Con todos los gustos... Pero nada... Mañana vuelvo a la normalidad... Hice mi gimnasia allá... Hice dos... Dos rutinas de workout... Esta mañana... Porque ayer no... No... Miento... Ayer sí pude hacer... Pero creo que el día anterior... Tampoco... Entonces estaba como atrasada... Así que... Bueno... Nada... Todo moderación... Gente... Todo moderación está bien... Y... Mientras... Al otro día vuelvan... A la normalidad... Digamos... Y... Sigan con su dieta sana... Y su gimnasia... No hay problema... Así que bueno... Chicas... Los veo... Los veo un ratito... Ok... Después cuando comemos... Les muestro que... Que nos toca de almuerzo... Bueno... Es la hora del almuerzo... Acá les muestro lo que voy a comer... Tengo un poquito de... Pescado ahí... Filet de pescado... Con un poquito de salsa... Esta salsa es... Ni muy picante... Ni muy suave... Es... A la mitad... Más o menos... Está muy buena... Esta la compré en Winn Dixie... Un poco de ketchup... Y... Estos vegetales... Así que vienen... Vienen con un poco de maíz... Como pueden ver... Ahí esos maicitos así chiquititos... Pero estos no los como... Porque bueno... No es paleo... Ahora... No estoy tan estricta... Igualmente con el tema paleo... Ahora... Ya me acostumbré a no comerlos... Entonces... Y los pongo como ahí al lado... Pero... Está muy buenos... Así que... Nada... Almuerzo sano... Porque esta noche... Como les dije... Esta noche... La cena va a ser... Así como... Un poco más... Bastante más pesada... Mucho más pesada... Digamos así... Va a ser mi... Mi... Permitido... Digamos... Del fin de semana... De la semana... Ok... Así que... Y miren... Esto voy a comer acá... Tengo que comer acá de nuevo... Como me pasó en el último vlog... Que vieron... No sé si lo vieron en inglés... Porque... El se dijo loca... Se quedó dormido... Otra vez acá en la cama... Y creo que ya les expliqué... Al menos... Bueno... Los vlogs en inglés... Lo explico siempre... Por ahí están jugándose la cama y eso... O le doy la mamadera... Se duerme... En mi cama... Y si lo trato... De poner en su cuna... Se despierta... Y después no se quiere volver a dormir... Entonces... Por eso lo tengo que... Dejar ahí... Como se queda... Y bueno... Al final tengo que... Generalmente almorzar acá... Porque... Obviamente no lo quiero... No me gusta dejarlo solo en el cuarto... En la cama... Así que bueno chicos... Los veo... Luego... Chao... Hola... ¿Qué haces? Acá estamos con... Lucas... Y como ven... Está comiendo... Puré de batatas... A ver... Dómen que... Esperen que les voy a mostrar... A ver... Estaba comiendo muy bien... No sé... Ahora... Por ahí como... Oh oh... Le pongo la cámara y no quiere... Dele... Mi amor... No... No... No querés... Estás enojado... Y acá voy a comer mi hamburguesa... Que me quedo del otro día... Y un poco de pasta acá... Porque no quería desperdiciar la salsa... Que rico está... Generalmente no como... O sea... Una hamburguesa y pasta... Pero no quería desperdiciar esa... Salsa... Es como una salsa alfredo... Y se pone fea rápido... Entonces... Estoy... Comiendo eso... Y bueno... Los dejo... Los veo para el postre... La hora del postre... Es helado de menta... Granizado... Cementa con chocolate... Y... Brownies... Uy... Dios mío... Bueno... Gente... Acá voy a terminar el vlog... En realidad... Lo tenía que terminar anoche... Sábado de noche... Pero es domingo a la mañana... No importa... No importa... Acá estoy... Perdón mi cara... Me desperté hace un ratito... Estoy acá con Lucas... Hola... Hola... Así que bueno... Son las 9... Casi las 9 y media... Y... Nos despertamos... Creo que a las 9... O sea... Me despertó un par de veces a la noche... Y una de las veces... No se quería dormir... Pero al final se durmió... Así que bueno... Así que pude volver a dormir... Y... Nada... Va a ser un día tranquilo... Como les dije... Mañana tenemos... Bueno... Tú no conoces el tista... Yo tengo que buscar a mañana... Él tiene terapia... Así que va a ser un día... Un lunes... Muy movido... Que va a ser cuando estén seguramente... Viendo este video... Este vlog... Voy a tratar de editarlo hoy... Bien a tiempo... Porque el vlog de... Del 4 de julio al final... Creo que lo terminé subiendo... Dos días después... Una cosa así... Lo iba a subir al otro día... Y no lo hice... Pero bueno... Así que espero que les haya gustado... Eh... Denme un like... Si quieren que... Haga más videos... Más vlogs en español... Eh... Y también estoy pensando en hacer más... Eh... Sit down... Video sit down... Que se llama... Que es como frente a la cámara... Así hablando... Eh... En español también... Así que... Denme un like... O déjenme un comentario... En la parte de los comentarios... Y díganme si les gusta la idea... ¿Ok? Así que les mando un beso enorme... Muah... Muchísimas gracias por mirar... Ah... Un... Un video que me han pedido... Es que haga... Que muestre como ejemplos de... Que cosas como... Cuando estoy comiendo palio... Una chica me pidió... Así que ese va a ser un video... Que posiblemente... Haga... En estos días... Eh... Les puedo mostrar más o menos... Que como en un día... Eh... Y para darles una... Una idea... ¿Ok? Así que bueno... Eh... Chicos, chicas... Les mando un beso gigante... Eh... No se olviden de darme like... De compartir... De suscribirse... Y de hacer click en el botoncito... De las notificaciones... De la campanita... Para así no perderse... De ningún video... Y... Los veo en el próximo... ¿Ok? Chao... Que tengan buena semana... Chao, 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 chao... 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 Chao...